equipo de la expo porque la verdad que va a ser un año increíble con una organización con una grilla muy interesante en todo lo que tiene que ver con respecto a los puestos a los espectáculos y demás y bueno este domingo se viene un mega desfile así es este año que es caro para nosotros por el hecho de que estamos cumpliendo los 40 años los primeros 40 años de esta santa rosa que realmente un orgullo porque haber mantenido en el tiempo y a través de tantos años este evento es una satisfacción muy grande para toda la comunidad de villa santa rosa entonces quisimos innovar para este esta edición hacer un lanzamiento la semana previa del evento en sí es por ello que este domingo 15 a partir de las 19 y 30 horas en el club atlético santa rosa y con entrada libre y gratuita vamos a hacer el lanzamiento de expo santa rosa edición 40 y en esta oportunidad por supuesto va a estar a cargo de la apertura nuestra mascota nuestra mascota de expo que rosita espósito la ternerita vamos a tener el show de la vintage van es un grupo muy bueno la verdad de acá de villa santa rosa en tres vistas entre casa y casa que van a estar desfilando de miembros de la comisión que nos van a ir contando con que nos vamos a encontrar en esta es por santa rosa y que inicia el 19 y continúa el 20 y el 20 y el 22 y dos el 21 y el 22 de septiembre queremos realmente agradecer a las seis casas que nos han dicho presente para estar en este evento tan importante para nosotros que son en mi cielo de marcelera bella kit de clarita juponi karma de carlo marengo merci calzarte de silvana helena y lesner que es un oriente de allí de río primero que va a estar presente también y que se adhiere a este evento de expo santa rosa graciela excelente y la verdad y tu leyenda mujer tu leyenda mujer de joana olivera ahí está graciela te quería preguntar cómo hacen para mantener vigente esta gran expo santa rosa que digamos supera los límites las fronteras donde tienen visitantes no solamente del departamento sino de otros departamentos gente que se llega para esta mega expo y además lo que va a ser el día domingo el anticipo digamos contando en detalles y ampliando el panorama también para lo que va a ser a partir de del 20 de septiembre como hacen para mantener vigente este mega evento esto se mantiene realmente luis porque es un trabajo en equipo es un trabajo en conjunto entre la municipalidad y voluntades voluntades que se suman año a año para formar parte de esta comisión y que trabaja durante ocho meses del año para llegar a este evento y que lo hace totalmente por voluntariado es totalmente a lo honor nos conformamos en distintas áreas dentro de la comisión área de infraestructura área de ventas de comercialización que es de la venta de están y de los distintos espacios recreativos de artesanos y demás que hay dentro el área de ganadería que realmente es muy importante para nuestra zona donde vienen muchas cabañas hay ganado bovino por si no hay una gran variedad y realmente es muy satisfactorio para la gente de la región y la parte de espectáculo que bueno nosotros a lo largo del evento llevamos a cabo el tradicional bingo el día viernes el feste expo que es el sábado y en esta edición 40 el domingo que solíamos hacer el tradicional desfile lo hemos cambiado por el día de los jóvenes entonces va a haber todo una comida para los jóvenes y la familia también así todo el día durante los tres días hay una variedad de actividades que se presentan que distintas instituciones lo hacen como por ejemplo está el grupo de los SCAU está el grupo de la biblioteca popular que va a tener un espacio dentro del galpón donde están las instituciones educativas donde va a llevar el proyecto que ellos tienen que es el cuento está por comenzar hay charlas de productores del foro agropecuario o sea todo quien quiera tener un espacio dentro de esta Santa Rosa lo tiene siempre las puertas y Sanavia así porque pues están los espectáculos para los niños en este año también vamos a contar con la brigada CAM y la policía de Córdoba o sea que tiene varios atractivos exactamente y la verdad que muy interesante y para todos los gustos está pensado para digamos porque en una de esas hay veces que vamos por un estilo o digamos pero en línea general es para todo el grupo familiar para todas las edades está pensado en esta nueva edición con aniversario y bueno también digamos algunas modificaciones con respecto a hacer este mega desfile para darle inicio a la expo así es el lanzamiento el lanzamiento el lanzamiento el lanzamiento Santa Rosa bueno yo te hablaba recién de equipo Luis el equipo lo conforma la municipalidad lo conforman todas estas voluntades que tampoco se podría llevar a cabo si no fuera por los expositores por los productores por los comerciantes por los empresarios si no se sumaran a esta apuesta que nosotros hacemos por eso es un trabajo en equipo excelente para ellos hacia la región y cada vez crece más para nosotros es un orgullo porque es la primera vez que a los 20 días de iniciar la venta de los stands que fue el 10 de julio en los 20 días ya no teníamos más stands internos en el alpón comercial y nos han quedado más de 9 o 10 en lista de espera y a Dios gracias no se bajó nadie y lamentable que no pueden incluirse estos que quedaron a la espera pero para nosotros es una gran satisfacción porque ha habido años que nos ha costado muchísimo y hoy en día se encuentran con que está todo vendido y hay gente digamos están en espera comercios pero eso es el reflejo del excelente trabajo que vienen realizando año tras año así es a Dios gracias hay confianza hay mucha expectativa y hay una excelente respuesta de la gente no solo de la localidad sino también de la región bueno Graciela felicitarte a vos a todo el equipo gracias por poder explayar y llegar a toda la audiencia con respecto a lo que va a ser el lanzamiento de la expo para este día domingo con un mega desfile con la participación de diferentes tiendas además vamos a anticipar un poco lo que va a ser el panorama de la tendencia en la moda ¿no? así es así es hemos estado reunidos ayer y entre el día de ayer y hoy estamos visitando los distintos medios de comunicación aquí en Villa Santa Rosa y en cada programa vamos con las distintas referentes de los comercios que van a estar presentes y bueno y se viene realmente un buen adelanto para la temporada primavera verano 2034 te agradezco el contacto Graciela y bueno estamos a disposición los micrófonos las cámaras estamos también transmitiendo a través de las redes sociales esta entrevista para que puedan llegar la audiencia que tenemos en redes también se puedan sumar y se puedan llegar a lo que va a ser este lanzamiento de la expo el día domingo con respecto con esta nueva modalidad anticipar un desfile de modas con show en vivo que va a ser algo muy bueno interesante y además lo bueno siempre tener presente lo local darle la oportunidad a lo local ya sea digamos en negocios en banda musical y en otras líneas más porque eso hace fortalecer la comunidad y que siga creciendo Villa Santa Rosa sin lugar a dudas ese sentido de importancia tiene mucho que ver y es lo que nos permite continuar y seguir apostando para que esto crezca te agradezco el contacto Graciela que tengas una excelente jornada de viernes y el domingo nos vamos a estar viendo porque vamos a estar cubriendo lo que va a ser el mega desfile bueno bienvenidos y bueno muchísimas gracias Luis y muchísimas gracias a toda la audiencia nos estamos viendo el domingo saludos que andes bien saludos Gracias.